Y otro día me levanto, ya es la hora de comer Mi cabeza me da vuelta, así que coño hice ayer Unos olvidos borrosos y labios que recordar Descarrila la cordura con burbujas de aguas No, 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 no Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar Ahora son casi las ocho, me empiezo a recuperar Con el sueño ya ha cambiado, la cama no se lucena La impaciencia se refleja en la barra de ese bar Otro burbón con anís, volvemos a empezar Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar La 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 Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar La 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 la... Puta resaca, voy a reventar Puta resaca, ya no puedo más Puta resaca, voy a reventar ¡Gracias!